¿Qué pedo, homi? Pinche es madrito que estamos armando, ¿no? Sí Una, dijo la patrona Eso ni siquiera es un dicho, bro ¿No has pensado que yo puedo ser parte fundamental del crew? Imagínate, tú, yo, el flex, la data Por el momento estamos completos Con todo respeto, perro Chido, chido ¿Qué mames, kid? ¿Qué pedo? Te voy a dar un consejo de compas, cabrón Creo que tú paras el bif con el trapatitlán Un pajarito me dijo que ya saben quién eres Y te quieren dejar toda tu puta madre ¿Me estás amenazando? No mames, ugly Si tú y yo somos amigos Pero si vas a ir de huevos, ¿eh, cabrón? Oye, no se ven como malas Con todo respeto, perro No, no, aguanta, 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 aguanta ¿Queda todo bien, güey? ¿No sienten como... O sea, una mala vibra? Oye, no empiezo Ya te hice una pinche animación 3D Con pirámide maya Y todos tus ídolos Hasta te puse morras virtuales perreando ¿Podemos proceder a partirle a su madre? Su perra, ¿a vida? Se imaginaron una respuesta Con elaboradas escultas Estaba por Carlitos, perro Estaba por Carlitos, perro Es el pinche Ogli, güey Ya se armó un pinche Ogli, cabrón La pinche yo lo borró, güey Ya bájale a las perpas, perro Mamá, me destranquilo la verga, cabrón Te ve unos pinches miches del guapo, güey, ¿eh? Papi y bobo le invita, cabrón Amor ¿Cómo andas tú, güey? Bien, güey, ¿quieres, cabrón? No, estoy chato ¿Qué tienes almadre, no? No enturra quién es lo que tiene Si no, ¿cómo te ponen? Amor que no ¿Sí o no? Güey, ¿contestamos el zapatital? No, a esos güeyes les partimos el culo bien duro Ah, güey, cabrón, ¿eh? Bien, pinche, güey, dije que eres la verga, güey La verga, güey Ustedes pendejos que no querían que la de México estaba chido, güey No ponte feliz, papito Está chido, güey Está chido Bueno, eh Toma Eh, tenemos que irnos ya Vamos, chinga No, 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 no tenemos ni media hora, cálmate Sí, güey, no mandes ¿Te acuerdas de Jorjito? ¿El de la secundaria? ¿Jorjito lo acusó? Ese güey ahora Es del Trapatitlán cru Y, pues, se mandó un día para ir a casa de su jefe ¿Qué chingas hiciste, güey? Bro, perdón Le ofrecí un trato En el que yo le dije Si él me daba tierra de Trapatitlán Yo le pasaba información del La ugly crew No me vayas, güey Tú le pasaste la información de los muy payasos, ¿verdad? Tenía que darle algo, bro ¿Qué hacías? Vete a la verga ¿Por qué no le pasaste información tuya, güey? ¿Y los pinches fans qué? No, 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 mames ¿Qué chingados? Yo ni sabía, fue Lil Bato Datan, Flex, perdón O sea, se me salió de las manos Pero todo chingón No somos, somos un tiempo ¿Eh? No sé qué tuvo de la verga y lo que quieran Pero nos tenemos que ir ya Jorjito lo hizo de nuevo ¿Te acusó? Verde Verde Verde, ¿qué perro? Pinche ugly La estás cagando, mijo ¿Ahora soy un pendejo o qué? ¿Te crees muy verga por subir esos videos? Yo no le dije pendejo El rap es un deporte de competencia Y te la pelaste Ah, sí, yo me la pelé, sucio Ahí está, patrón Ahora sí